Allí, está aquí con nosotros Rafael Cardona, a quien saludamos. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Hola, Ana. Buenos días. Mucho gusto en saludarlos a todos. Oye, Rafael, parecía que esta transición, la atención del poder, sí va a ser la más terza que hayamos conocido en la memoria. Pero bueno, lo que ha sucedido con los mercados, con el anuncio de la reforma al poder judicial, pues alteró acentos, alteró tonos y pues ha sido un poco, bueno, muy sui generis este inicio del periodo de transición de poder entre el presidente López Obrador y la verdadera presidenta electa Claudia Sheinbaum, Rafael. Yo creo, Raimundo, que en este proceso hay una figura dominante. Y la figura dominante, a diferencia de ocasiones anteriores, no es quien llega, sino quien se va. Entonces, el presidente ha querido mantener el control, no solo de sus actos de gobierno hasta el final, hasta el mes de octubre, sino que todo este proceso a él le está sirviendo para confirmarse públicamente y para alterar con su presencia apabullante la conducta de la candidata triunfadora que está a punto ya de recibir una constancia de presidenta electa. Entonces, yo veo que hay un juego muy peligroso en el que el presidente impone agendas, actividades en el presente y en el futuro y dice, hoy hay una comida y dentro de poco vamos a hacer una gira, quiero que me acompañe, quiero que vaya conmigo. Pero como el hacendado que recorre su propiedad y dice, aquí tenemos las Holstein, acá tenemos el Cebu, tal, son las caballerizas y la conducta de la candidata ganadora es hasta el día de hoy de una cautela forzada. Es que no tiene espacios de maniobra. O sea, ella no va a ser presidenta hasta el primero de octubre. Ella no va a ser presidenta hasta el primero de octubre, pero ella no está haciendo cosas propias. Ella, por ejemplo, se reúne con, habla con gente del Banco Mundial y el presidente le zorraja al sector financiero. No, no, no. Aquí no se trata de la volatilidad ni se trata tampoco de los mercados. La justicia está por encima de los mercados. Y aquí, este es el dogma. Entonces, frente a las maniobras de conciliación y de presentación que está realizando la candidata ganadora, aparece el dogma que moviliza una vez más todo el aparato de Morena. Entonces, sale la Cámara de Diputados, el señor Mier ofrece un buscapiés del tamaño del mundo, truena un petardo y a partir del petardo todo va a dar después al Senado. En el Senado se anuncia la temporada guiñol, la mascarada, es decir, vamos a un parlamento abierto para aprobar estas cosas. Espéreme, si es un parlamento abierto, no sabe usted lo que va a decidir ese parlamento. ¿Por qué aprobar antes de realizarlo? A ver, yo también te acuerdas muy bien. Luis Echeverría, presidente electo, una visita a la Universidad Nicolaita, un minuto de silencio por la matanza de Tlatelolco. Gustavo Díaz Ordaz. Bueno, creo que eso todavía no era presidente electo. Eso fue la campaña. En la campaña. Gustavo Díaz Ordaz, presidente. Tienes toda la razón. Y el presidente electo Miguel de la Madrid, último informe de gobierno del presidente López Portillo, anuncia la nacionalización de la... Convidado de piedra. Convidado de piedra. ¿Tú no ves situaciones similares hoy en día? Las condiciones son distintas. Mira, a mí me parece esencialmente similar que mientras la ganadora de las elecciones en un proceso tan abrumadoramente favorable para Morena, no diría yo que solamente para ella, sino para Morena y para lo que Morena significa cuando lo pones con la identidad presidencial. Entonces, yo creo que el equivalente a lo de la nacionalización o estatización bancaria es la reforma judicial. Esto se hace en septiembre porque se hace en septiembre porque así lo determino yo. Y las consecuencias las cargarás tú. ¿Cuáles serán? Las que sean. ¿Y creen que logre...? O sea, hemos visto este como intento, por lo menos en palabras, de decir ahorita es el presidente y yo a partir del 1 de octubre voy a gobernar. Pero se ha dado de qué hablar. Estamos hablando, de hecho, del tema. ¿Creen que logre desmarcarse o de qué forma va a poder desmarcarse si es que se puede a partir del 1 de octubre? ¿O se va a seguir hablando de esto? Pues no lo sé, pero lo que sí sé es que nunca en la historia de México había comenzado un periodo presidencial con la figura vigente de una revocación de mandato. Que es lo que cambia absolutamente. Eso es lo que cambia todo el juego. Porque ¿quién puede organizar la revocación del mandato? Solamente hay tres posibilidades. Una, una oposición organizada que no existe. El propio gobierno que lo quiera utilizar, como hizo Andrés Manuel, para una confirmación del mandato o el partido que gobierna en todo el país para llamar a capítulo a una presidenta que podría estarse desviando del dogma morenista, o sea, de la identidad López Obrador. Rafael Cardona, muchísimas gracias. Está bonita la cosa. Está interesante este juego de ajedrez. Nos vemos el próximo. Sí, como no. Muchas gracias. Gracias, Rafa.